La salud se define como el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Lograr este nivel de bienestar supone beneficios en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el laboral, pues ayuda a reducir el absentismo e incrementa la motivación, el rendimiento y la creatividad. Desde Solutia Global Health Solutions queremos presentaros unos consejos prácticos sobre hábitos saludables, que se pueden incluir en la rutina diaria de una forma sencilla. Los contenidos están disponibles en dos formatos, cursos e-learning y píldoras formativas a través de correo electrónico, para responder a las necesidades de tu empresa y de tus empleados. Salud laboral, responsabilidad y beneficio de todos.